La pandemia de COVID-19 podría haberse evitado, es lo que dice un informe independiente encargado por la Organización Mundial de la Salud. Un grupo de alto nivel afirma que la crisis sanitaria no tenía por qué costar millones de vidas si los líderes mundiales hubieran reaccionado con mayor rapidez. El informe afirma que la mayoría esperó a ver cómo se propagaba el virus, lo que condujo a resultados catastróficos. Está claro que ha habido retrasos y vacilaciones en China y en la OMS, algunos de los cuales se deben a la lentitud de los procedimientos burocráticos del llamado Reglamento Sanitario Internacional. El grupo de expertos recomienda que la Organización Mundial de la Salud tenga más independencia y se le concedan derechos de acceso garantizados en los países para investigar los brotes emergentes. Eso requeriría que la organización tuviera más poderes, lo que implica que los Estados miembros tendrían que renunciar a algunos de los suyos. Esto es una consecuencia directa de que la OMS no tenga suficientes poderes ni fondos por parte de los Estados miembros. Proponemos que se garantice la independencia financiera y política de la OMS, que la mayoría de los fondos pasen a ayudar a las contribuciones que se eliminen las asignaciones y que se limite a los funcionarios de mayor rango, como el director general, a un solo mandato. Los expertos también recomiendan que los países de renta alta proporcionen 1.000 millones de dosis de vacunas antes del 1 de septiembre a la iniciativa COVAX, respaldada por la ONU, para los países de renta media y baja cuando el mundo ha superado ya los 3.250.000 muertos a causa de la COVID-19.